¿Qué nos puedes comentar del estado de salud de tu hermano? ¿Cómo se encuentra aquí? Se encuentra estable, gracias a las intervenciones de los doctores. Está evolucionando muy rápido, ya que recibieron los primeros auxilios inmediatamente. Lo trasladaron inmediatamente aquí al hospital que se encuentra ahorita. Los doctores le han hecho estudios, ha evolucionado muy bien, los análisis que le han realizado también, todo ha salido perfecto. Lo que se menciona que realizó fueron sus primeros auxilios, ya que al momento de sufrir el impacto lo bajaron del vehículo junto con su acompañante y sostuvo la herida para proteger la hemorragia. Para proteger la hemorragia y al pasar un ciudadano junto con su amistad detuvieron a un pick-up, tengo entendido, a un pick-up y los trasladaron a la cruz inmediatamente. Y el trayecto, pues me parece que ahí me tengo enterado de que lo detuvo un policía, pero al momento de ver y identificarse, pues sacaron a su amiga, me parece que sacó una identificación de él. Lo escoltaron, lo escoltaron inmediatamente de la Cruz Roja y le brindaron los primeros auxilios. Tenemos infinidad de personas, la verdad que ha sido un apoyo brutal, vamos a ponerlo así, no tengo palabras, porque fue algo muy fuerte para nosotros. Fue algo muy fuerte y muchas gracias a toda la comunidad, a toda la comunidad, a la solidaridad, que existen personas así, todavía estando en un ambiente muy crítico, muy crítico, viviendo en este ambiente. Que personas así como él, pues pensamos que no le deberían pasar cosas, ¿no? Porque es alguien que brinda su ayuda, que tiene muchos años, aunque sea joven, ya tiene un par de años ayudando, aportando su experiencia, su ayuda. Su ayuda y este, igual, igual que, dado caso fue mi padre también, que entró, entró por él. De hecho mi hermano entró por parte de mi papá, que duró 30 años también, sirviendo aquí en la comunidad. Este, fue capitán también de ahí y este, duró bastantes años. Y muchas gracias a la comunidad, nuevamente, a sus compañeros, bomberos, que, como les digo, son muy solidarios, muy ambientales, que todos se unen. Quedan muy pocas, yo creo, dependencias, personas que vinieron a donar, por el simple hecho de aparecer como bomberos, me mencionaban que quisieron venir a apoyarme. Y muchas gracias por ese apoyo. Gracias.